Les saludo desde el río Meta. Estábamos hoy visitando las veredas de Guamal, Limonal y La Poyata a las familias damnificadas por la ola invernal. Más de 160 ayudas humanitarias que entregamos con nuestro equipo. Un equipo humano, solidario, comprometido, como es nuestro secretario de gobierno, el doctor Julio Ramos, nuestro director de gestión de riesgo, el ingeniero Guillermo Avelandia y todos los muchachos que van acá atrás. Después de una bonita jornada, nos vamos contentos. Son las 6 y 20 de la tarde. Llegamos a La Poyata, ahorita al río Meta y bueno, para Maní y luego para Yopal. Pero vamos muy contentos. Sentimientos encontrados. Tristes por ver esta realidad, ver el maíz, el plátano, el cacao, el arroz acabado por la ola invernal. Pero también felices de poder llegar con un ayuda humanitaria a estas humildes familias y decirles que no están solos, que estamos unidos, que estamos trabajando todo en equipo para ayudar a enfrentar esta difícil situación que es la ola invernal y que tenemos que prepararnos para una temporada de lluvia. Según el IDEAMN estamos, uno de los fenómenos de la niña va a ser bastante grave y tenemos que estar unidos, solidarios, comprometidos con nuestra gente. Estamos felices de poder visitar a todas estas familias, darle un abrazo y decir que ahí estamos como Gobernación de Casa Norte.